Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En rueda de prensa realizada por el CTI de la Fiscalía, autoridades entregaron declaraciones sobre la captura de seis personas que presuntamente en flagrancia fueron sorprendidas en el delito de microtráfico. Una banda que se dedicaba al expendio de sustancias alucinógenas acá en Barranca Bermeja, en las comunas 4 y 7, en los barrios El Cerro, Los Lagos, Villarrosa y en la comuna 7 en el barrio El Diamante. Se capturaron cinco personas en flagrancia y una con orden judicial. Estas personas pues obviamente ya previa investigación adelantada por el CTI y hoy el día de hoy con los allanamientos en compañía de la policía y del ejército se lograron materializar estas capturas. La banda del cerro, así fue nombrada por las autoridades esta captura de quienes entregaron detalles de cómo operaba y lo que en el momento de su allanamiento les fue hallado. La banda del cerro, son personas que se dedicaban y expendían desde las casas alucinógenos a personas que llegaban allí, incluidos menores, personas ya de edad y consumían también ahí mismo en el lugar. Personas llegaban a las residencias y eran atendidas por estas personas quienes les suministraban los alucinógenos, obviamente a cambio de un dinero. Bolsas de marihuana que pesaron 63 gramos, 80 dosis de cocaína que pesaron 80 gramos, 30 dosis de base de coca que pesaron 15 gramos y 663.900 pesos en dinero, moneda de bajo denominación que es producto de la venta de estas sustancias. Es recalcar la estrategia que se está realizando desde la alcaldía con el apoyo de nuestra Policía Nacional y el ejército acá en Barranco Bermeja para contrarrestar la actividad del microtráfico en el municipio. Por concierto para delinquir serán procesadas estas personas quienes, según las autoridades, se dedicaban al tráfico de estupefacientes en la Comuna 4 de Barranca Bermeja.